Muy buenos días papitos de arriba mi gente. En esta ocasión vamos a hablar acerca cómo estimular la coordinación ojo-mano en nuestros niños. Ahora estamos con Mateo de 14 meses y vamos a aprender algunas actividades para poder estimular esta área muy importante que es la coordinación ojo-mano. Son todas las habilidades que tenemos para hacer una determinada actividad en lo cual se utilizan lo que contiene los ojos y las manos. Acá estamos trabajando con Mateo, acá nos lo vamos a inculcar una destreza ya sea izquierda o derecha, sino de que la importancia es de que él esté tratando de hacer trazos como vemos en esta ocasión. Si nos damos cuenta estamos trabajando con unas crayolas gruesas porque ellos todavía no tienen la perfección para tomar correctamente el lápiz, pero este va a ser un entrenamiento preescolar, en este caso con nuestros niños. Acá si usted está viendo estamos trabajando con las dos manos de Mateo, pero ahorita está si se da cuenta la dominancia de él es un poco más derecha, pero no lo vamos a forzar qué lado va a ser. Hoy estamos trabajando siempre la coordinación ojo-mano. En ese caso estamos trabajando de insertar y de sacar los objetos. Mateo está utilizando la pinza con sus dos y tres dedos. La pinza es bidigital y tridigital, pero la intención en esta ocasión es la atención que él tiene con respecto a la concentración y la coordinación de las manos con respecto a los ojos. Recordemos que todas las actividades están dirigidas por nuestra visión. Y nuestro cuerpo va a estar también donde están nuestros ojos. Y acá estamos trabajando tanto el campo visual como la coordinación de las manos. Bueno papitos, en esta ocasión ese es un juguete que no nos puede faltar en casa. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestros niños se aprenden con respecto y optimizan la coordinación ojo-mano. Mateo ha sido un alumno del gimnasio desde los dos meses de edad. Recordémonos que la etapa para estimular a nuestro bebé es dentro del vientre. Y claro, se hace más óptimo cuando ya el bebé ya nace. En ese caso Mateo ha estado con nosotros desde los dos meses y hoy ya tiene 14 meses, pero él lleva su desarrollo motor ya de cinco meses más, quiere decir ya de 18 meses. Así que por eso hemos visto de que él ha trabajado, ha seguido las indicaciones muy correctamente. Bueno papitos y mamitas, estos han sido los consejos de Maternity Gym para padres primerizos. Los esperamos que puedan visitar nuestro gimnasio para que puedan estimular a su bebé óptimamente. ¡Hasta pronto!